Es notorio que es un habilidoso carnicero. No es para menos. Tiene 39 años de dedicarse al oficio de las carnes. Pero más allá de alistar los cortes, él busca en las carnes lo que a casi nadie le interesa. Los huesos. Así que una vez que son procesados, la historia se llena de folclor y grito guanacasteco. Tal parece que eso le prepara el camino para lo que viene. Por los nidos de Oropéndola. Por las vergas de toro que guindan del techo de su casa. Por la enorme cachamenta. O las extensas jícaras. Fue fácil comprender que estábamos frente a un digno personaje de la bajura. Es don Fernando. Aunque pensándolo bien, es mejor llamarle el artista carnicero. Bueno, lo que pasa por mi mente es querer resaltar a mi pueblo. Que esto salga más allá, ¿verdad? De mi tierra, ¿verdad? Pero continuemos con su inusual talento. Los huesos procesados tardarán una semana para secarse. Pero en su humilde taller ya tiene algunos preparados. Después de unos 30 minutos, el hueso deja resaltar a los huesos. El hueso de Oropéndola. El hueso de Oropéndola. Y la obra de este habilidoso carnicero se vuelve admirable. Cada hueso es enchapado con oro y plata. Por eso una sola pieza se valora en unos 70 mil colones. Pero la pericia de Fernando no se limita al hueso. Es experto en el diseño de albardas y monturas en escala. Y también a la creación del tradicional cacho fiestero. Una satisfacción, ¿verdad? De que ha trascendido fuera de mi tierra, ¿verdad? Una felicidad. El grito guanacasteco trascenderá entonces, gracias a usted. Claro que sí. Y realmente lo que Fernando hace es impresionante. Aquí en Santa Cruz yo diría que nadie lo hace. Él es la única persona que yo conozco. Que es un artesano del hueso. Lo más interesante es que sus trabajos se exportan como souvenirs a Puerto Rico, Perú y Ecuador. Lleva preparadas más de 300 obras. Así es su historia. Dentro de una carnicería encontró ese talento de hueso colorado que lo pone a gritar.